Hola a todos, espero que este día se encuentren bien. Hoy mi hija va a estar haciendo unas piernas de cuesada de pollo. Va a hacer una comida mediterránea con este pollo. Y ella le va a poner un limón, le va a poner aceite de olivo, dos cucharadas, le va a poner sal, le va a poner pimienta negra, le va a poner canela, le va a poner comino molido, le va a poner de esta sazón, corián, también le va a poner tumeri, también le va a poner pimienta blanca. Y ella aquí tiene dos cebollas picadas ya. Y tiene ajo también, y la picó de este tamaño, dos cebollas. Y tiene una cabeza de ajo entera aquí, que ella rayó. Aquí se mira, ahí está. Ya lo rayó ahí. Y ella con todos esos ingredientes, va a sazonar ese pollo. Cuando ella esté sazonando el pollo, yo se los voy a mostrar cómo es que ella lo va a hacer. Y cómo lo va a cocinar también. Ok, mi hija aquí ya le está poniendo el limón. Un limón son cinco libras de pollo. Ahí le está poniendo ya los condimentos. Es una comida muy buena que ustedes pueden hacer en su casa. Y ya está poniendo el limón. Aceite de olivo. Y ahora ella lo va a mezclar. Y ahí ella le puse la cebolla con el ajo rallado ya. y todo eso lo va a revolver ok, aquí ya está sazonado el pollo y se va a dejar reposar y ya después se va a cocinar y voy a mostrarles otra vez voy a mostrarles otra vez los ingredientes que se han utilizado sal aceite de olivo y ahí está el resto de las especias ahí se lo van a poner al gusto ahí ya se lo ha puesto al gusto ahí está ya se ha quedado el pollo ahí son 5 libras de pollo tiene como ya les había mencionado cebollas picadas y una cabeza de ajo rallado eso lo revolvió y todos los condimentos que ya les enseñé se va a quedar reposando ahí y después se va a cocinar y yo les voy a mostrar cómo se va a cocinar también y así es como quedó el pollo ya sazonado así se mira y ahorita lo vamos a poner a cocinar en la cacerola y aquí voy a poner el pollo ya a cocinar el solito va a ir soltando su su grasa para cocinar y aquí voy a agregar Ahí está el pollo No lo voy a tapar para que se vea puesto Y en cuanto a los ingredientes Ustedes les pueden poner el ingrediente Hasta que quede sazonado Al gusto también Ahí se está cociendo la otra parte Ok, mi hija va a hacer esa salsa Para acompañar el pollo Y le va a poner esa crema Le va a poner la Media taza de crema Le va a poner la pimienta Cinco ajos Un limón y también le va a poner sal Todo eso lo va a revolver para hacer la salsa Que va a acompañar al pollo Ok, aquí mi hija ya hizo la salsa Ya le puso ahí el ajo rallado que tenía Los cinco dientes de ajo Ya le puso la pimienta Y todos los sazonadores que tenía ahí Lo revolvió y ya le quedó así la salsa Ahora ella va a hacer arroz para acompañar el pollo Y ahí tiene su arroz ya lavado Que es como media libra Y ahí está Tiene un ajo picado No, dos ajos picados Y aquí tiene cebolla picada también Que le va a poner Y también le va a poner La pimienta esta negra Y también le va a poner la canela Y le va a poner este Tumeri Y le va a poner el comino también Son las cosas que ella le va a poner Al arroz que va a hacer Para acompañar el pollo Y ella ahí ya puso el La cebolla Y el ajo a sofreír Con poquito aceite Después le va a poner su arroz El fin de semana que mis hijas están aquí en casa Y hacemos que cocinan sus comidas Que a ellas les gusten Y así es como está quedando el pollo Ahí ella se está cociendo En su propio jugo Y ya después se va a soltar su grasita Y se va a dorar Y así es como ha quedado el arroz Con todos los ingredientes Que mi hija ya le puso Y ahí ya se está cociendo Y así está quedando el pollo de doradito La parte de la salsa con el arroz Va a ir acompañada con esas tortillas Fita El pollo Algo diferente a lo que estamos acostumbrados Un sazón diferente Ok y así es como quedó el pollo Y así es como se sirvió Con su arroz Y su tortilla Y su salsa Y una ensalada Y al lado Espero que les guste Les haya gustado el proceso Y también que les guste Y que me den un like Y que se suscriban a mi canal El pollo se dejó marinando De un día antes Pero ustedes pues Pueden hacerlo con menos tiempo Si a ustedes les gusta Gracias por su apoyo Cuídense mucho Y adiós ¡Gracias! 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 Gracias.